Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de en qué parte del planeta te encuentras y a qué hora ves y escuchas esto. Una entrega más del horóscopo de hoy de Arcanos.com, considerado por Google como el mejor horóscopo de hoy. Recuerda eso siempre, así nos encuentras, así nos debes buscar. Intentemos, el mejor horóscopo de hoy, ahí lo tienen en la lista. Arcanos.com, primer y segundo enlaces son nuestros. Primer y segundo lugar a nivel mundial, Arcanos.com, el mejor horóscopo de hoy según Google. Por algo ha de ser. Demos clic o pulsemos, según el dispositivo que emplees, el primer enlace y ya estamos en nuestro sitio web, Arcanos.com. Horóscopo de hoy, lunes 13 de agosto de 2018. Antes de proceder a leer, para quienes sean nuevos, quienes recién estén por aquí, bueno, que sepan que ofrecemos 7 horóscopos diarios. No solamente uno, como hacen todos, 7. ¿Cuáles son? Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes y amigos. Además, el horóscopo de la salud más completo que encontrarás en todo internet y el video horóscopo semanal que ya debes conocer. Por todo ello, recuerda, siempre, según Google, el mejor horóscopo de hoy. Eso somos, en Arcanos.com. Recuerda la dirección también porque puedes entrar de manera directa. Comenzamos a leer, pues. Aries, tu carácter e inteligencia quedarán ampliamente demostrados en el trabajo. No esperaba menos de ti, Aries, pero por supuesto, para que te enteres de más, pulsa el enlace que precisamente invita a ello, leer más en nuestro sitio web. Recuerda, en este video no hay ese nivel de interactividad. Pero, 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 si estás en YouTube, fíjate que en este momento aparecerá, lee tu horóscopo de hoy en la esquina superior derecha. Pulsa eso, sale una fotografía, púlsala y directamente ingresarás a nuestro sitio web, arcanos.com, para leer todo este horóscopo. Si no, bueno, sigue las instrucciones del inicio y nos encuentras en Google. Recuerda, el mejor horóscopo de hoy. Tauro, tu pareja y tú ven con entusiasmo el futuro, la vida, la relación, pues todo, Tauro, todo se ve bien. Bien, fantástica manera de comenzar la semana, pero entérate por qué. Pulsa leer más en nuestro sitio web. Géminis, personas malintencionadas te rodean en el trabajo. Uy, caramba, esto no falta. Más bien, sobra. ¿Qué hacer para contrarrestar esto? Pulsa leer más, Géminis. Cáncer, tu integridad profesional quedará demostrada con creces. Tampoco esperaba menos de ti, cáncer. Pero para saber la historia completa, pulsa leer más. Leo, el pasado no debe ser causa de permanente conflicto con tu pareja. Hay que resolver cosas, Leo. Hay que arreglar esto. ¿Cómo? Pulsa leer más y lee la predicción completa. Y, por supuesto, los siete horóscopos que ya luego mostraremos. Virgo, presencia de inteligencias empleadas para el mal en la profesión. Uy, hay que defenderse, Virgo. Y tienes que ser tú más inteligente, pero empleando tu capacidad para el bien. Pulsa leer más, entérate de todo. Libra, no muestras deseos de querer continuar tu relación amorosa. ¿Qué pasa, Libra? ¿Por qué sale esto? Pulsa leer más para saber qué hacer, cómo actuar, cómo proceder. Scorpio, intensa actividad profesional unida a un uso inteligente de los recursos disponibles. Está muy bien la gente hoy día. Caramba, los que trabajan, los que producen, que vamos, que somos todos. Pulsa leer más, Scorpio, y lee la historia completa. Sagitario, encuentro con personas de tu entorno profesional. ¿Qué puede resultar de esto, Sagitario? Pulsa leer más, lee la historia completa. Capricornio, no te equivoques una vez más en cuanto al amor. ¿Por qué? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Pulsa leer más, lee la predicción completa y los siete horóscopos que tenemos para ti, Capricornio. Acuario, actitudes arrogantes son señal de debilidad. Tu pareja está siendo absurdamente maltratada y no te percatas de ello. No estás haciendo bien las cosas, Acuario. Tu jalón de orejas, aunque dándote el beneficio de la duda, parece que no te das cuenta. Pulsa leer más, lee la historia completa. Por último, Pisces, tu pareja no hace lo que se supone debe hacer para que la relación sea armónica y beneficiosa. ¿Cómo puedes hacer que esto cambie? ¿Cómo puedes conducirle por un nuevo camino? Pulsa leer más y léetelo todo, Pisces. Todo el tiempo te digo, pulsa leer más, pulsa leer más. ¿Qué pasa cuando haces eso? A ver, tomemos al azar, bueno, pues el primer signo de todos, Aries. Pulsamos leer más o le das clic según si estás empleando ordenador, computadora o teléfono móvil celular. Ya estamos en Horóscopo Aries para hoy, lunes 13 de agosto de 2018. Aquí están los siete horóscopos prometidos. Amor parejas, amor solteros, dinero, trabajo, profesión, viajes y amigos. Pues léetelo todo. Puedes ver el video horóscopo semanal. Si aún no lo has visto a estas alturas, se publicó ayer, hoy lunes, pues míralo. Léete los testimonios de todos aquellos que han recibido una lectura de tarot de parte de un servidor. Generosamente la gente a través de los años ha dejado esto. Pregúntale a las runas lo que quieras y prepárate para la respuesta que puede tener. La geomancia también suele ser sísmica, precisamente por la tierra. Numerología, empleala. Te va a sorprender también. Y si sigues bajando, 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 puedes tener acceso a los más de 25.000 comentarios o testimonios que a través de 17 años en línea tenemos. Todos ustedes nos han dejado comentarios maravillosos que siempre agradecemos y están ahí para que ustedes los puedan leer y dejar el tuyo también. ¿Qué pasa si quieres una lectura de tarot privada personalizada? Pues mira, ve hasta arriba, arriba y acá ves las tarjetas de crédito girando. Pulsa. Que no tienes tarjeta de crédito, te lo digo todos los días, pues no importa. Basta una cuenta bancaria que te dan una tarjeta de débito simple, esa es con la que retiras dinero del ATM o cajero automático. Pues mira, esa te vale. Basta que sea Visa o Mastercard, que te da miedo, que nunca has pagado nada por internet. Pamplinas. Empleamos Paypal desde hace 17 años. Nunca pasó nada a nadie. El medio de pago más grande, más seguro del mundo en internet. ¿100 millones de personas lo usan? Por algo es. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, deja tu comentario. Y acá ves estos enlaces con los que puedes navegar a través de nuestra página. Pues mira, todo lo que quieras, ahí está. Siete horóscopos te ofrecemos todos los días. Por eso Google nos considera, acuérdate, el mejor horóscopo de hoy. Así nos debes encontrar. Que no es la única forma, por cierto. Puedes buscar horóscopos solteros, horóscopo parejas, horóscopo dinero, horóscopo trabajador, profesión, viajes, amigos. Ponle tu signo, ponle arcanos. Por ejemplo, busca arcanos, aries, dinero, por decirte algo. Y directo te lleva al horóscopo financiero correspondiente a tu signo. O quieres saber sobre tu pareja, pues busca Sagitario Parejas Arcanos. Las combinaciones son miles. Emplea las que quieras. Yo aquí te muestro solo una. La que considero significativa porque es una suerte de sello de calidad. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com Pues mira, vamos acá. Horóscopo de la salud. Pulsamos. Y en este caso es lo que corresponde a Aries. Recuerda, son 12 casas. Es el cuerpo humano, vamos a buscarlo, acá está. Dividido en 12 zonas o casas, desde la cabeza hasta los pies. Ahí están los números en romanos. Puedes pulsar cualquiera de los números y te lleva a la predicción correspondiente. Si no, pues mira, sigues bajando y aquí están todas. Ya está. Te da pereza, pues mira, aquí lo he puesto todo para ti. De la 1 hasta las 12. ¿Quién te ofrece tanto? Nadie. Solamente nosotros. Recuerda, el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com Así nos encuentras en Google. ¿Quieres ver el horóscopo de alguien más en cuanto a salud? Pues no hay problema. Pulsa este enlace. O también puedes buscar en Google horóscopo salud Arcanos. Primer lugar a nivel mundial también. Y nos vas a encontrar. Y aquí, por supuesto, tendrás acceso a la salud de cualquier signo zodiacal correspondiente a un amigo, un pariente, tu pareja, tu jefe, tu compañero de trabajo, tu socio de negocios, quien tú quieras. Todo esto en Arcanos.com y más. Recuerda, el mejor horóscopo de hoy. Así nos encuentras en Google. Pulgar arriba. Me gusta. Thumbs up. Según la red social donde estés en este momento. Esos likes nos ayudan, nos encantan. Y siempre los agradecemos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.